El pasar horas en internet, en la computadora o en el celular, así como pegarse la mayoría de tiempo a la televisión, es conocido como hiperconectividad. La gente ahorita tiene hasta de más de 600 a 1.400 horas que está texteando, que está trabajando bajo un equipo de cómputo. Es una tendencia muy actual, nace de la parte que ahora ya es muy fácil que cualquier persona tenga un teléfono, un celular, un smartphone. Hay mucha tecnología de por medio, de hecho para nosotros es un gusto que haya tanta tecnología, pero como todo hay que hacer las cosas con medida, con equilibrio. Así como es una excelente herramienta de comunicación, así como permite mensajes, fotos, etc., pues también a veces genera un poco de adicción y ese es el extremo que no es tan útil. El uso de la tecnología nos ha dejado cosas buenas, sin embargo también ha causado muchas enfermedades en el sistema óseo, en la vista y oídos. La enfermedad más común que pueden sufrir las personas que pasan mucho tiempo en el celular o en la computadora, son más propensos a padecer el síndrome del túnel de carpo. El principal nervio afectado de la mano es el nervio mediano y se llama síndrome del túnel del carpo. Primero empieza a ser muy dolorosa y después ya no hay sensibilidad de la mano y se pierde la fuerza. Entonces llega el momento en que deja uno de hacer las cosas y empieza uno a tener problemas laborales porque definitivamente ya no rinde uno como debe de ser. El uso continuo de un libro, de un teléfono, de la computadora, de manejar, en fin, cualquier actividad que nos haga estar muy concentrados, automáticamente nos hace parpadear menos. Cuando parpadeamos menos nuestra lágrima se va evaporando y al ser una lágrima más delgada pasa mecánicamente, el párpado toca y roza el ojo y otra, la lágrima es la mejor protección de nuestro ojo. Entonces al perder calidad la lágrima el ojo está más expuesto a irritantes, contaminantes o incluso hasta microbios. El uso excesivo de los smartphones y de las tabletas en uso nocturno, cuando la luz está apagada, hace que el paciente force la vista y empieza a lesionarse. Y entonces obviamente aparte de producir lesiones a nivel del sistema visual, presenta aislamiento, insomnio, despersonalización. Si escuchas música con audífonos a todo volumen, eres más propenso a padecer sordera y pérdida del equilibrio. Las personas que pasan mucho tiempo en la computadora son más propensas al sedentarismo y por ende a padecer sobrepeso y obesidad. Abusar de la tecnología nos puede causar daños irreversibles, por eso es recomendable darnos un tiempo de descanso, utilizar lubricante en los ojos antes y después de estar frente a una pantalla. Con información de Kayla Funes, Imagen Noticias Puebla.